saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y esta tiene que ver precisamente con el gran premio de miami el futuro gran premio miami y podría hacerse oficial a finales de mes y bueno a pesar de la oposición de los residentes incluso con amenazas de demandar a la organización de las negociaciones continúan bueno con un ligero retraso y bueno y por esto un contrato a larguísimo plazo en una circunstancia a la que en la que rompiendo con la tendencia de bernieck le esto no se trata de un canon inicial que va a aumentar año tras año sino que la fórmula 1 de liberty media ha diseñado un nuevo plan de recaudación que asume ciertos riesgos si el evento no no da el rendimiento económico esperado y bueno y se dice que la carrera tendrá lugar en 2019 en la parte final del calendario junto con la con la otra de estados unidos de austin y méxico y bueno y junto con el promotor del circuito a la américa no consiga y siempre y cuando el promotor del circuito a la américa no consiga el buscado cambio de fecha para no estar junto al evento de méxico ya que ambas pruebas te tienden a robarse de público mutuamente y bueno y bueno forbes la empresa forbes asegura ahora que las negociaciones entre la ciudad y el promotor se encuentran en un avanzado estado de negociación y bueno cerca de cerrar el acuerdo definitivo que por otra parte debería llegar ya a finales del mes de junio y bueno y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao Influen bueno y bueno